Música ¡Avamos señores! ¡Arreglo, arreglo! Ya está aquí el... Mi gran amigo, no... ¡No se apuran! ¡No se apuran! ¡No se apuran! ¡No se apuran! ¡Ahí hablan! ¡Ahí hablan, mamá! ¡Avamos, cabrón! ¡Que arriba los rudos! ¡Que arriba los técnicos! ¡Que arriba los rudos! ¡Dale duro! ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale duro, que le pega a tu molino! ¡Dale duro, que le pegue! ¡Que se pega como un niño! ¡Faul, faul, faul! ¡Faul, faul! ¡Faul, faul! ¡Faul, faul! ¡Aquí mando yo arriba, señor! ¡Faul, faul, faul! ¡Juleo! 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 ¡Está con un cinturón salado! ¡Hag un peso donde le duele, güey! ¡Due nuevo, güey! ¡Due nuevo, güey! ¡Pinche puto de patinete! ¡Brazo! ¡No fue fal, güey! ¡La gente vio, no fue fal! ¡¿Por qué es que no?! ¡¿Por qué viste así?! ¡No la vas a ver! ¡Abró! ¡Abró! ¡Segunda caída! ¡Segunda caída! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está arriba de los rudos! ¡Abró! ¡No te pagues en la mano, güey! ¡No le pagues en la mano, mira! ¡A ver, pedo! ¡Así, güey! ¡No le pegaste! ¡Adiós, caballón! ¡Adiós, caballón! ¡Ey, venga fuerte, señor! ¡Venga fuerte, señor! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte, señor! ¡Venga a tu madre! ¡Venga a tu madre! ¡Venga a tu madre! ¡Venga fuerte! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, güey! ¡No se vio! ¡Súbete, güey! ¡Que se suba! ¡Sí! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Eh, joder! ¡Venga fuerte, caballón! ¡¡Venga fuerte, cabrón! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte, cabrón! ¡Venga fuerte, cabrón! ¡Ven! 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 ¡Qué desesperado! ¡Dio dinero! ¡Fuera! ¡Firacuete no! ¡Cállate todo! ¡Vamos! 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 ¡A ver, sube todo el mundo! ¡Aquí está el mundo! ¡Súbelo! 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 ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Es puto! ¡Pállese la pierna, cabrón! ¡Abró, señor! ¡Abró, señor! ¡Abró, señor! ¡Abró! ¡Los vamos, Arrica! Ya que lo van a destruir. ¡Abró, señoras! ¡No sé dónde vas, cuídanos! ¡Venga, con un niño! ¡Los vamos! ¡Venga! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí, en las cuerdas! ¡Venga, ahí, en las cuerdas! ¡Venga! ¡Venga! Llegamos. ¡Ven señores arriba! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡No les hagas caso a los pinches piedrosos estos! ¡Aquí no conocen nada de eso, vea! ¡Aquí no conocen nada de eso, vea! ¡Aquí no conocen nada de eso, vea! ¡Vámonos, señores! ¡Tercera caída! ¡No nos grito! ¡Ay, con puta madre! ¡Eh, sin pedidos! ¡No les mato como todos estos, vea! ¡Fuera, meto! ¡Métete! ¡Polísimas ángelos! ¡A ver ahí sí! El puto, el puto, el puto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbete! ¡Pues tú veniste a trabajar a la chile! ¡Es culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Cabarrita! ¡Tú sí subes, que dale la madre! ¡Súbete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Está bien pinchando, paí! ¡Gracias! 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 ¡Venga, sepultito! ¡Echale, pero, na' porra! ¡Ay, puto! ¿Puedes volar? ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Sí! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale!